Lo innovador y un confort espectacular en hotelería, ahora lo encuentras en La Vega Cundinamarca, Natural Hotel de La Vega, que con instalaciones modernas y a la vanguardia en la conservación del medio ambiente, te brinda comodidad y tranquilidad, con una ubicación estratégica, confortables habitaciones y un excelente servicio personalizado, se convierte para este año como el hotel favorito y predilecto de los más exigentes viajeros, mayores informes y reservas al 845-8466 y en nuestra página web hotelnaturaldelavega.com Lo innovador y un confort espectacular en hotelería, ahora lo encuentras en La Vega Cundinamarca, Natural Hotel de La Vega.